¡Ninojka, Ninojka ya! ¡Todo le vamos a cantar el cumpleaños feliz a nuestra amiga Ninojka! ¡A la vuelta también! ¡Tale, cumpleaños! ¿Cómo te llamas? ¡Pah, pah! ¡Y! ¡Muy bien, ya! ¡Muy bendito nombre! ¡Le vamos a cantar el cumpleaños feliz a la vuelta! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Aplausos! 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 ¡Viva la gente que ya veis no! ¡Por favor se reviven la gente aquí con su... Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!